Hola, buenas tardes. Pues sí, ayer volvemos a empatar en casa otra vez, un partido que quedamos 1-1. El resultado quizá no refleja lo que se vio en el campo. Bajo mi punto de vista creo que fuimos superiores al rival. Ellos, bueno, lo que viene un poco siendo habitual, ¿no? Vinieron a trabajar defensivamente con dos líneas de cuatro, un hombre por delante de cada una de estas líneas. Y a partir de aquí llevamos la iniciativa en el juego, intentamos jugar mucho tiempo en su campo, madurar un poco la jugada, mover de banda a banda, sorprender, o no más que sorprender, entrar por banda con el 2-1. Creo que esto lo hicimos muy bien, pero bueno, oye, por lo que sea, somos el equipo máximo realizador, el máximo goleador de la liga, y llevamos ahora tres partidos porque no tenemos el acierto que teníamos en partidos anteriores. Hay que seguir igual, hay que seguir confiando en lo que hacemos, no ponernos nerviosos para nada, somos el líder, llevamos 30 jornadas de líderes, y quedan cinco partidos, y seguir jugando cada partido con la misma ilusión, con el mismo que venir, vendrá. Al final esto es deporte, y no por querer una cosa, estamos en el campo. Gracias. 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 Gracias.